Asomic Slayer Amplification El hotel Que noten donde nos quisimos, en las paredes se tardó, tus gemidos de amor Que noten donde nos amamos, entre las sábanas quedó tu perfume Jamás podré olvidar, aquella noche de amor, donde me prometiste, quererme para siempre Jamás podré olvidar, aquella noche de amor, donde me prometiste, amarme para siempre Y arriba las palmas, tus, tuas, ay, 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 Saúl Atomic Layer Amplification Aquí en el hotel, donde nos quisimos, en las paredes se tardó, tus gemidos de amor Y aquí en el hotel, donde nos amamos, entre las sábanas quedó tu perfume Jamás podré olvidar, aquella noche de amor, donde me prometiste, quererme para siempre Jamás podré olvidar, jamás podré olvidar, aquella noche de amor, donde me prometiste, quererme para siempre Jamás podré olvidar, jamás podré olvidar, jamás podré olvidar, aquella noche de amor, donde me prometiste, quererme para siempre Jamás podré olvidar, 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 jamás podré